Tenemos el reporte de que la niña había llegado lastimada a su casa y la mamá lo que hizo es inmediatamente ir a la fiscalía, la fiscalía la atendió y nosotros, de forma inmediata, asistió el supervisor de la escuela y se separó del cargo a todos los implicados. En este momento se está determinando quién fue el agresor. Pero lo que sí les puedo anticipar es que estos casos jamás se quedan impunes. Después de la investigación lo que sigue es el cese, es decir, el despido. Obviamente la denuncia ante la fiscalía para que se haga justicia. Así está tratado el caso.